La actuación realizada queda enmarcada en el objetivo temático 6 de EDUS y Albacete, cuya finalidad es contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural. La cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, ha permitido el acondicionamiento de 12 solares sin uso, los cuales se han reconvertido y rehabilitado de forma transitoria como espacios de uso público para disfrute de la ciudadanía, mientras llegue el momento de su desarrollo urbanístico y se ejecuten los equipamientos dotacionales al que están destinados. Dicha intervención mejora las condiciones de limpieza e higiene, recuperando estos espacios degradados de la ciudad para la creación de puntos de encuentro de recreo, integración y zonas verdes que mejoran la cohesión social del entorno. ¡Gracias! 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 Los 12 solares se encuentran repartidos por diferentes barrios de la ciudad y en los barrios rurales de Santa Ana, El Salobral y Tinajeros. Cuentan con una superficie total acondicionada de 33.915 metros cuadrados. Las opciones de ocio y recreo que se han generado son muy variadas y van destinadas para todas las edades, tanto para la infancia, jóvenes y hasta las personas mayores. Se han habilitado zonas de juegos infantiles con pavimento continuo de absorción de impactos destinadas para niños y niñas hasta los 12 años, con la instalación en el solar de la calle Quiñones de juegos infantiles inclusivos. Las personas de todas las edades, pero en especial las personas mayores, pueden ejercitarse al aire libre y mantenerse activos, mejorando su condición física y bienestar en las zonas de biosaludables instaladas en varios de los solares, encontrándose en el solar de la avenida cronista Mateos y Sotos, aparatos inclusivos adaptados para personas con algún grado de discapacidad. Para la práctica de deportes urbanos, se han instalado en varios solares, zonas de calistenia y campos de fútbol 7. En el solar situado en la carretera de Murcia, además, se ha instalado un skatepark compuesto por los módulos de quarter pipe, bank, green rail y fan box. En este mismo solar, también se encuentra una zona canina para que los perros puedan realizar ejercicio, pasear libre sin correa y relacionarse con otros perros. Todo ello dentro de un espacio cerrado con fuente de agua adaptada para ellos. Zonas de picnic, juegos de mesa, zonas de encuentro y un nuevo anfiteatro con capacidad para 60 personas. Espacios para el ocio y recreo, pero también para el fomento de las relaciones sociales que han mejorado la cohesión social de los barrios. 12 nuevos espacios verdes en los que se ha mantenido el arbolado existente, incrementándose con la plantación de 188 nuevos árboles, 85 metros de setos y 4.121 metros cuadrados de césped, creándose áreas de recreo y esparcimiento para el fomento de la vida al aire libre y el encuentro social, además de reducir la contaminación ambiental de la ciudad. El Ayuntamiento de Albacete ha complementado con recursos propios el alumbrado de los solares con la instalación de 170 farolas tipo LED con placas fotovoltaicas y con la instalación de juegos infantiles en el solar ubicado en la plaza de la Catedral. Actuación del Ayuntamiento de Albacete para una mejora medioambiental del entorno urbano. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.